Bien, bienvenidos a otro capítulo de Shadow of War, Guerra de Sombras Y pues vamos a ver qué misión nos aventamos ahora He tenido tiempo para jugar, pero se me va el tiempo, así que no tiene como tanto tiempo Ya era para que hubiera avanzado más en este juego Aquí tenemos a un jefe de volar aquí cerca, a acá, Narkar, el señor del trueno Nivel 4, tengo un nivel 3, voy a ir por este, para ir subiendo un poquito más Este parece que también es 4, Barrowcat Este ya sería 15, ya sería un show después Los últimos, creo, porque ahorita atacarlo a este vato, creo que no podría vencerlo, me imagino Inmunidad, inmune a ejecuciones de combate, está difícil Necesito más habilidades Enfurecido por sigilo O sea, no No puedo atacarlo por sigilo, me va a poner más duro Clase avanzada, maestro en casa, trampero Manificación de trufo de tribu, gancho mecánico Manificación de clase guerrero de vanguardia Así que es un enemigo todavía bastante fuerte para ir a atacarlo Así que este tengo aquí de volar muy cerca, me voy a ir por él Creo que aquí estoy cerquita, aquí estoy Tyler Y aquí a ver, que nos vamos a hacer algo más Hacer esto y aquí Ah, que tengo otro 5 Vamos por este rumbo de todos los Ishtedrin De la zona Para restaurar el poema de la puerta de Ishtedrin Acá hay otra cosa Acá está en rojo, no, que significa todavía eso que está en rojo Recupera todos los artefactos Le he agarrado Creo que había agarrado uno, pero Me marca cero Cero de once Bueno, ya tengo dos puertas abiertas Viajar rápido, para viajar rápido Y... ¿Dónde están las demás? ¿Dónde las veo? Están más abajo Arriba hay una ¿A este ojo? ¿Son tres? ¿Nada más? Serían tres ¿No? Hacer que de rato me voy Por el tercero Para hacer más Rápido los viajes Así que vamos por este jeta Que está aquí de volada A ver, pero La otra vez había Agarro una habilidad nueva De salto Y le aporto 3x Y le aporto otro saltito Ay, pero caí Creo que en frente de ellos Eso comen los sucios humanos Recuerda ¿Qué es eso? ¿Por qué tiene el molumbre? Hay un gusano de aquel lado. Antes de que llegue el otro. ¿Dónde está? Hay un otro de mí, ya no había ni. Un poquito de atrás. Uy, si me vieron todos, chales. Ok, ya tendré que caer con coger cuánto me puedo matar. Digo. Oh, no, que fue ahí. No voy a morir Muerto Me derrotaron ¿Qué pasa? ¿Un amigo? Me gustaría ayudarme Creo que tarda un poco Para que cargue la habilidad otra ¿Me dio otra vez? Cuidado con esas flechas Qué malos Vamos a correrle un poco No, 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 no Vamos a la vez ¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos de nuevo Matar a todos estos va a ser bastante de otra vez complicado Eso es lo que me dan cosas, matar a esos capitanes ¿Tengo tiempo? Me diría que me va a dar tiempo, no me va a dar, no veo tiempo hoy Ah ¿Qué no era? ¿Qué es por el cuadro? Ah, rápido eso Ah, si lo agarré pero me hizo ganar No, 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 no Ok, ahora ya no me van a están haciendo tantos años como hace rato Sí, sí Y a Luis como era, ya me acordé Pero no lo curé más No se han tan predecibles. ¿Te gusta eso? ¡Atácalo por ambos lados! Ok, no puedo evitar todos los bordes. Nos faltó matar a alguien y sacar un poquito extra de vida. Ver entrada. Necesito... Rompré la cabeza a alguien. ¿Vamos a matar a este? ¿Vamos a matar a alguien? Y despertarme la cabeza a alguien. Todo lejos para que salga más sangre. ¡El Tarko! ¡Restrípenlo! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Urg! ¡Herej ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Pero este individuo que me está lanzando flechas desde arriba! ¡Estamos por la cabeza! Ya estoy aquí, le robó la sangre. Ah, tuvo con uno. No, este tiene que estar en el celo para poder ejecutarlo. Oh, que estén mareados o aplastarle bien. Ahorita si lo hace, si lo mate. 50 puntos. Voy a hacer lo que hace rato, matar los que están en el techo. Para las flechas, que no me estén lanzando porque puede ser un fastidio. Tengo un gusano arriba. Me van a ir para aquel gusano. Oh, no, 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 no. Vamos por este primero de aquí. ¿Quiere ver cosas? Llobe, estúpido. ¿La que más la querría? ¿Ese qué será? Es Agmar. Ahora, ahora no hay nada al comenzar. No, esta no va a ser eso. Quiero matar primero a ser capitán. Vamos por el gusano este para borrar la información. Veo al Montaraz. Fuerte, estamos solos. Voy al Montaraz. No, no, no. No, 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 ahorita no le voy a hacer eso. Que se acerque ahí. No, hasta eso. No sé si la fogata también van a exploten. Disparo primero aquí, cuando se acerque. Y luego la fogata. ¡Un intruso! ¡Un intruso! Esto cambia todas las cosas. De haber sabido que regresarías, te habría dejado algo más que una marca. ¡Un intruso! ¡Cmalo! ¡Un t camino! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches No, ese es el otro, ¿qué es ese? Pero todavía no ¿Se me escapó? ¿No puede matarla? Tiene que ser otra cosa creo Debe desbloquear la habilidad Golpe sombra Ok ¿Ya me fueron en paz todos? Parece que ya me fueron en paz Ok, ya había una misión secundaria Voy por ella Ahí Bueno, no sé qué era esa misión Pero Creo que me va a servir ¿Y ese gusano? Porque el otro Lo ejecute Espérame Ese que me hicieron 300 pies Lo tengo que Lo tengo que perseguir Creo, ¿no? Ah, tengo que perseguirlo A traer Pero está muerto este Bueno, vas a dificultar ese Luego, ¿a qué pedo? Una pérdida de tiempo Porque está así en el suelo Y me está marcando Obtener información Vamos a tener información De este tipo Uy, este es 10 También es muy fuerte Todavía no lo voy a poder atacar Porque me va a hacer Papi, ya, muy rápido Porque ya matamos a uno Ah, no Tengo que perseguirlo A la derecha Tiene debilidad De alimento De bestia Alimento de bestia Una debilidad No entiendo Un animal Bombas Lavanza Destructos Eh, pues sirven por las acrobacias Bueno, este gusano Que puse Está bastante fuerte Y Y Y ¿Me dan por uno? ¿Me dan algo ahí extra? ¿Esta se me marcaba? ¿Por qué ya no me marca? Nicecrack, el señor del trueno. No tengo flechas. ¡Acetinado! Vamos a dejarlo tranquilo. ¿Me dejaron en paz? ¿Me dejaron en paz? ¿Por qué me estaba marcando ahorita? Eh, busca tu objetivo. Buscarme objetivo con el L1. Debemos haber traído más grupos de caza. Seguro hay más hombres del norte... Se escapó entre todos. Ah, ya está. NACRA Se me está escondiendo. Pero hay como animales ahí. Bueno, no hay más. A los animales no les hace mucho daño, creo. Pero... Yo sé que con flechas los podemos matar con flechas. Vamos a ver que va. Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. No, no, sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! 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 así que lo voy a dejar el video y lo voy a hacer en otra ocasión así que nos vemos en un próximo video hasta la próxima, ahorita voy a ver como se aguarda esto, ya nos vemos